En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo la satadura de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. Oremos. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con limpio corazón a la fiesta de la eterna luz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa, omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Luz de Cristo Demos gracias a Dios Luz de Cristo Demos gracias a Dios Luz de Cristo Luz de Cristo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo esté con todos vosotros Quinto en tu espíritu Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración Si recordamos así la Pascua del Señor oyendo su palabra y celebrando sus misterios podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios Oremos O Dios que por medio de tu Hijo has dado a tu iglesia el fuego de tu luz santifica este fuego y con seno que la celebración de estas fiestas pascuales enciendan en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz por Jesucristo nuestro Señor Amén Cristo ayer y hoy principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén por sus llagas santos y gloriosos nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Amén Jesucristo nuestro Señor amén La luna aprenderán desde Sirio. La luna aprenderán desde Sirio.